...y mira, ya entraron todos los creadores y aquí Flama Solar se lo lleva con una rana, dos ranas de Excalibur y de Flama Solar. Esa es la huracanada y en dado momento, la huracanada, perdón, es la emoción de verla y esto lo están haciendo en homenaje, nada menos que a Daniel García que está en primera fila. Efectivamente, llevándoles con huracanadas el triunfo a estos gladiadores. Y ahorita en una de las tomas que vamos a ver, le dedican esa llave al máximo creador que fue Don Daniel García, el primer huracán Ramírez. Miren nada más.